Hola familia, muy buenos días, excelente inicio de mes, como pueden ver ya nos estamos preparando para el Día de Muertos, es que por eso yo les quiero proponer el siguiente hashtag, yo celebro las tradiciones preparando un altar de muertos para ese ser querido que ya se me adelantó, y bueno pues vamos a ver ahora que sucede en estas celebraciones en el mundo del espectáculo con nuestros pájaros en el alambre, adelante. Gracias compañera, muy buenos días, bienvenidos a ustedes y al mes de noviembre, hoy celebramos a los difuntos, a los niños entiendo, y mañana es el gran día que México de manera única celebramos a nuestros muertos, equipo completo, triunfador y conocedor de espectáculos, Anita Alvarado. Hola, hola, disculpen el lente, pero traigo una infección un poco rara, pero así los veo mucho mejor. Y yo ahora voy a ver esto, yo ahora voy a ver. Muy buen día, oigan que bonito foro, hay que un aplauso para toda la banda de producción. No saben, huele cañón el cempasuchil. No nos vaya a jalar al más allá. No, espera, espera, nada más que nos vengan a visitar por fin. Sí, pero qué bonito quedó, feliz. Es que México es único, las calaveras, el cempasuchil, las calaveritas, el azúcar. El pan de muertos. Y este real, ¿no los podemos comer? Sí. Ah. Lo anden diciendo porque a mí no me lo dicen dos veces. No, van a voltear y... Nomás hay que tener cuidado porque el azúcar es de lo que más mata, ¿eh? La diabetes. Bueno, sí. La diabetes. Todo con moderación. Tenemos que tener cuidado con el azúcar. Nada más de aquí a febrero. Porque es el pan de muerto, porque es la rosca, porque son los tamales y ya después, ya. Ya por ahí de marzo, como sea. Ahora, entrando en materia, les cuento que la vida de la gran, la gran Lolita Cortés, dio un giro de 180 grados hace unos meses cuando se enteró que padecía cáncer de mama. Ella, Lola, lo enfrentó con valentía y tomó una decisión extrema. Ahora agradece estar viva. Durante una conferencia de prensa para concientizar a la gente sobre la prevención del cáncer de mama, Lolita Cortés abrió su corazón y contó cómo fue para ella erradicar de su cuerpo esta enfermedad con una doble mastectomía. Llego con el doctor a la cirugía y le dije, le tengo una cosa. Quiero que la mastectomía sea doble. Lola, es que la otra no, 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 no. Solo tiene un grado de posibilidad, aunque no lo tuviera, aunque no lo tuviera. Yo no vivo de mis senos, no vivo de ellas. Yo vivo de mi voz, de mi cuerpo y lo tengo que cuidar. En una charla con los medios de comunicación, Lolita Cortés pidió que no se refiera al cáncer como algo terrible, simplemente que se trate como cualquier otra enfermedad. Y es lo que les comentaba, porque dicen terrible. En el momento en el que dicen terrible, le meten miedo a la demás gente. Por favor, yo, es más, puedo ahorita, baja por las escaleras y me voy rodando y me rompo el cuello. Así de simple. No fue el cáncer. Fue que no vi el escalón. Señores, quitemos esas palabras de la enfermedad. La enfermedad la tenemos que volver un poco más amable para no espantar a la gente. Y entonces que pueda hacerse los estudios, que quiera hacerse los estudios, que no le tenga miedo a los estudios. La actriz contó que padece depresión, pero aún así no permite que su ánimo y energía se agoten. Yo me rompí en cuatro ocasiones. Me permití cuatro. Cuatro, tres. Nada más. Señora, usted se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque yo no voy a llorar en frente de mis hijos, yo no voy a llorar en frente de mis nietos. Yo, eso no se hace. Lo único que dije fue un día, balón y pelota, oigan, chavos, ¿qué opinan de lo que está pasando? No, pues la verdad es que opinamos, pero te vemos bien. Ahora el chido me fui y dije, están bien, yo estoy bien. Es así de simple. Falta un químico en tu cerebro, puede ser biológico, y ese químico está ocasionando que tú te quieras morir. Yo no tengo, yo, Lola Cortés, no tengo serotonina. El químico que reduce el estrés. Entonces yo tomo un antidepresivo, porque no hay medicamento que me ayude, que sea serotonina. Tómate, voy a dar serotonina, tómatela. No existe. Actualmente está en etapa de remisión por cinco años y reveló que desea poner un tatuaje en su pecho muy significativo. Pero claro que sí. Me decían, te puedes tatuar, te quieres tatuar tu pezón. Le digo, ¿para qué si ya lo traje 52 años? Me quiero tatuar, la verdad, una flor de cempasúchil, que es justamente esta época, justamente donde todo cierra, y tiene que ver todo con México y todo con mi persona. Eso es lo que me encantaría. Todos los días sale el sol. Florio Machuca. Fíjate que yo no sabía que Lola había padecido cáncer. No. O sea, yo sabía que se habían quitado los implantes del pecho, pero no sabía por qué. Es que es reciente. No tiene tanto tiempo. De hecho, no lo dijo hasta que ya pasó. Lo acaba de decir que hace dos semanitas, pero no se había hecho público y por eso es que se quitó, se hizo la mastectomía. Y definitivamente una buena actitud cambia. Y yo lo he visto con gente muy cercana. Justo en la nota estábamos viendo que ahí está Marta Guzmán, que son de las mujeres que mis respetos, cómo afrontan la vida y cómo toman a lo positivo esta enfermedad. Sin embargo, también decir que hay muchas mujeres que no viven de sus senos también, que no es tan fácil el poder asumir que se tienen que quitar los senos. Entonces, también sabemos que a muchas mujeres les cuesta mucho trabajo y pedir ayuda se vale y asimilar, que a veces esta enfermedad es muy agresiva. Y además cada quien lo acepta de diferente manera. Habrá que también quiera llorar y no tiene nada de malo llorar y vivir el dolor. Hay quienes prefieren no llorar. O sea, cada quien como se sienta con fuerza. Cada quien como lo somatice su problema. Y además en ocasiones entiendo que es una mutilación. Por supuesto. De tu cuerpo. Entonces hay problemas no solo físicos, sino también psicológicos. Correcto. Pero me encantó ver a tantas mujeres que hoy dan el testimonio de que la prevención ayuda a salir adelante y que hoy ha bajado aunque sea un poco la tasa de mortalidad debido a esta enfermedad. Por eso se hace hincapié año con año para que hagan sus estudios. Correcto. Así es. Vamos a cambiar completamente de tema. Y pues sí, los famosos dijeron vamos a celebrar Halloween, nos vamos a disfrazar como de que no. Y mi Heidi Klum no nos dejó esperando menos, digamos. Nos volvió a sorprender. Vean nada más. En pavo real y la gente que llevaba así los acróbatas para hacer el show. Oye, está padrísimo. ¿Y dónde fue eso? Es una fiesta que hace año con año en Las Vegas. Ok. No, pero pues es que para eso hay que invertirle. Y mira, ahí estamos viendo a Jorge Salinas como el Joker. Me encanta esa, esa, esa. Yo creo que nada más por hacer el bailecito muchos se disfrazan del Joker. Claro, y qué delgado está, ¿no? Sí, mucho. De hecho dicen que donde se filmó esa escena es de los sitios más turísticos porque la gente va a hacer sus TikToks nada más para hacer el bailecito. Sí, claro, para hacer el bailecito. Oye, por lo menos puede levantar la piernita y no le da el calambre como a Luis Miguel. La asiática, la asiática. Pero si se acuerdan que Salinas andaba con bastón. Ajá, y ahora Melo. ¡Ay, qué la oro! Ahora sacaron otro video de Luis Miguel que hace para adelante y le da el calambre ahí. Pues es que Anita no es lo mismo los tres mosqueteros que veinte años después. Oigan, por cierto, esta vez viene Luis Miguel a México, ¿eh? Exacto. Mira chiquis, mira chiquis. Y en eso dice, ¡con permiso! Y el Grinch. ¡Ay! Aparece el Grinch. Pues muy bien, ¿no? Nada más de verla me da calor. ¡Ay, pero se ve muy guapa! Eiza González, una sexy ninja. Mira. Y Kendall Jenner, la mujer maravilla. Mira, ella sí se parece a Linda Carter. Claro. Está cañón, ¿no? Que es la primer mujer maravilla. Y ahí está Frida Sofía. Pues se ve muy guapa también. Le queda muy bien a Frida, ¿eh? Harley Quinn, ¿no? Sí, Harley Quinn. Ahí está. Es como de los más elegidos porque son como los más sexys. Sí, porque ya ves que sí quieren verse sexys algunas, ¿no? Quieren verse sexys. Ay, sí, pero a ver, es Halloween también, relájense. Sí, también tantito. Si se ve fea uno un día, tampoco pasa nada. Sí, y luego no te ves fea, nada más te ves interés. A ver, pero fíjate, fíjate cómo uno exige como público. Ya estaba diciendo yo, chiquis, ¿por qué no se puso sexy? ¿Para qué se puso del Grinch? Pero si se veía sexy. No, pues estaba todo aguado, ¿no? Pero de la cinturita. Pues esa parte no la vi. Oigan, pues más adelante, tras las críticas por su falta de energía en el 90 Pop Tour, JNS responde y vean de qué manera más adelante. Les han dado duro en redes sociales de repente por los videos que suben de los 90 Pop Tour y que de repente que ya lucen cansadas, que ya no bailan con mucha energía. Pues sí, sí, sí. La cara, la cara. O sea, levanten la pata cuando hay que levantarlas. Levantan ellas, o sea, son todos. Son todos, son todos. Pero regresando. Pero la cara, yo quiero ver qué dijo. Pero como las agarramos a ellas, a ellas les preguntó. Esa tradición tan mexicana que se refleja en la película Pop. O sea, es una joya de la cinematografía de Pixar, como muestran a México, ¿no? Sí, está ahí la tradición, sobre todo, ¿no? Entonces, sí, vean. Aunque lloran. Oigan, Maribel Guardia se conmueve ahora que su hijo Julián va a estar en el altar de muertos. A seis meses de su partida, sabe que tiene que seguir adelante. Maribel y el elenco de Lagunilla Mi Barrio compartieron su ofrenda. El elenco del musical Lagunilla Mi Barrio dedicó una ofrenda de Día de Muertos en honor a Julián Figueroa. Maribel Guardia expresó lo difícil que ha sido su proceso de sobrellevar la ausencia. Sí, indiscutiblemente un año muy, muy difícil. Yo le llamaría años horribilus. Como dijo la reina, para mí, un año muy fuerte. Pero bueno, a la vez, muy agradecida con Dios. Tengo que continuar con mi niño, con mi nieto, con mi esposo, con mi familia. Y esas fechas eran muy importantes para Julián. Sé muy bien que el día que me reúna con él, vamos a estar muy felices. Pero mientras tanto, tengo que también estar feliz aquí. La actriz comentó que en recientes meses ha sentido una conexión muy especial con su hijo. Pero yo con Julián he tenido experiencias hermosas. La verdad es que él me ha dado muchos regalos estando lejos. Lo he sentido de muchas maneras con los arcoíris. A cada rato me aparecen arcoíris. A veces estoy sentada y tengo un arcoíris en el pecho. A veces el otro día que recé con una amiga, olimos rosas, pero unas rosas. No sabes el olor tan fuerte. Era una cosa tan bella. Y entendí perfectamente que era un regalo, en este caso, de nuestros hijos. Porque ella también perdió un hijo, Matilde Obregón, que estuve con ella y le llevé una virgen de Guadalupe. Y fue una experiencia hermosa. Así que sé que es una manera de conectarse conmigo y de decirme que está bien y de que está feliz. Además comparte que no ha podido deshacerse de las pertenencias del cantante y que pondrá su propia ofrenda a Julián. Va a ser muy difícil para mí porque ni siquiera he entrado al cuarto, ni he agarrado sus cosas, su ropa. Lo tengo que hacer. Es un paso que tengo que dar. Y lo voy a dar porque justamente hoy en la noche voy a montarlo. Entonces tengo que elegir algunas cositas de su ropa, de su sombrero, su guitarra. Tengo que hacerlo muy lindo y con mucho amor para él. Y envío un mensaje a otras personas que también han pasado por la muerte de un hijo. Cuando muere alguien que amas tanto, tanto, es pararte de la cama y querer salir a la calle. No quieres, no quieres volver a salir. Yo sé que muchas personas que me están viendo por la tele están sufriendo lo mismo que yo he sufrido. Pero les digo, la mejor manera de honrar a las personas que ya no están con nosotros y nos amaron es vernos bien, es vernos de pie. Que continuemos con nuestras vidas porque es que nos vamos a reunir. La vida es tan corta y no sabemos cuándo nos va a tocar morir. Soy Marco Mejía. Continúa en Sal en Sur. Sí, pero no deja de ser difícil. Sobre todo cuando piensas que dejó a un niño chiquito, que tenía toda una vida por delante. Que me respeto de verdad para mi nivel guardia. No, duele, duele verla así porque se ha tratado de mantener muy fuerte. Ahora sí se quebró un poquito y se entiende. Y siempre la manera en que ahora lo expresa y lo que dice. O sea, entrar después de seis meses al cuarto de tu hijo, donde todo es él. Entonces, pero creo que ha ido paso a pasito, pero es importante ir cerrando, cerrando. Y luego, aunque parezca cruel, deshacerte de las cosas es más benéfico, según psicológicamente hablando, que dejarlas ahí intocables. Porque si no, es que no estás avanzando. Entonces, creo que Maribel vas a dar un paso doloroso, pero importante para que te encuentres mejor. Es que debe ser tremendamente doloroso que tu único, único hijo a los 27 años muera. Tú trabajando, te abrazamos con el alma, con el corazón. Y qué ejemplo de fortaleza. Es mujer de una sola pieza. Así es. Oigan, pero vamos a cambiar de tema. Sabemos que Acapulco nos necesita a todos. Ari Boroboy sumó a su elenco de Bobo Producción de su empresa para apoyar a la gente de Acapulco con un centro de acopio. Jorge D'Alessio, Marichelo, su esposa, comparten cómo está la casa. Y saben que se necesita también de tu ayuda. Encontramos a Jorge D'Alessio y a su esposa, Marichelo, recaudando víveres para los damnificados por el huracán Otis, que sacudió el puerto de Acapulco. Jorge se mostró emocionado, pues todo lo que se recaude se irá directamente a los más necesitados. Y es lo mínimo que podemos hacer. No, no, o sea, no es algo por lo que, ay, qué bien que lo hiciste. No, es una responsabilidad civil, sobre todo para un lugar que amamos tanto y un lugar tan importante para el turismo de nuestro país. Es una de las joyas más importantes del mundo. El lugar donde, al que Frank Sinatra y Elvis Presley cantaron, al lugar que le compuso Agustín Lara y, o sea, este es Acapulco y nos necesita más que nunca. Comentó que su departamento en Acapulco sufrió daños, aunque no fueron de consideración, por lo que están enfocados en ayudar a la gente que trabajaba con ellos y a muchas más personas. Mira, gracias a Dios no fue tan dañado nuestro departamento. Corrimos con mucha suerte, somos muy bendecidos. Sí tiene algunos daños, pero no tan graves como otros. Lo vamos a levantar. Marichello informó que su hermana, Nay, ya está ayudando a la gente que perdió todo durante el paso del huracán. Y no voy a decir porque justamente no le gusta, pero créanme que está muy al pendiente y está metida en todos lados, hasta los dientes. Así de chiquita como la ven, tiene un corazón que no le cabe. ¿Se va a desplazar al puerto? Pues no lo sé, yo creo que no tengo ni la menor idea. Ahorita está trabajando, como ustedes saben, y está en su gira, pero está ayudando y está muy al pendiente. Y están viendo la posibilidad de hacer un concierto para recaudar fondos o víveres para los hermanos de Acapulco. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, sin duda. Hablé con mi compadre Paco Ayala en Molotov, nos vamos a unir, que somos dos cosas completas, matuta y molotov, pero nos vamos a unir para hacer un concierto. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Hola, híjole, qué buena onda, ¿no? Que lo estén haciendo todo el elenco de Bobo Producciones y que estén llevando un poco de lo mucha que necesita la gente de Acapulco. Sí. No, no, que toda la ayuda suma en estos momentos. Totalmente. Ajá. Y sobre todo personas como Jorge Alecio, que él y su familia, bueno, si algo amaban, es Acapulco. En cuanto tenían un ratito de descanso, luego, luego se iban para allá. Sí, sí, sí. Pero se va a poder levantar con la ayuda de todos, todos tenemos que, a medida de nuestras posibilidades, poder ayudar a todos y ahí veíamos que justamente le escribían mensajitos de apoyo a toda la gente. Las autoridades estiman que va a regresar a ser el Acapulco que era en dos años. Ojalá. Porque la gente, los empresarios le van a meter dinero. Eso está, eso sí, hay que aplaudirles todos, todos, todos. Ahorita están diciendo, sí, nosotros vamos a seguir en Acapulco y qué bueno. Porque, pues, de verdad es un lugar mágico que nos ha dado a muchísima gente, muchos recuerdos. ¡Oh! Ahora, ayer lo que... ¿Quién hizo a sus hijos ahí? ¿Por qué me brinco a la vez? No sé por la forma en la que lo recordaste. Lo que me brinco ayer es la suma de gente que desafortunadamente está desaparecida o ha fallecido porque reportan las tiendas de conveniencia, las que hay en cada esquina, que tenían 1,400 empleados y no han aparecido. Bueno, el testimonio de esta persona que estaba en una embarcación, que él decía que habían 80 por embarcaciones, bueno, habían dos personas por 40 embarcaciones y no sabe dónde están. Entonces, lamentablemente esto es poco a poco porque hay mucha gente que no se ha podido comunicar y, pues, es levantar escombros. Cuídate que yo ayer hablaba con Hansel Zárate, que es un fotógrafo de Acapulco y él ayuda a la Cruz Roja a diferentes instituciones, ¿no? Y estaba en el forense de Acapulco. Él dice, Hansel Zárate, que del forense le dijeron que había 200 muertos. ¡Uf! No es que yo no lo dudo. La verdad es que no lo dudo. De verdad, nuestras oraciones con toda la gente y a seguir apoyando. Pero, JNS, vamos a cambiar un poquito de tema porque, pues, sí, estaban justamente en este centro de acopio, están sumándose a la ayuda para Acapulco, pero, pues, aprovechamos para preguntarle sobre estos videos donde se ve al 90's Pop Tour, porque son todos. O sea, empezó con la crítica que ahora decimos, pues, bien hecha de Mariano Ochoa hacia sus compañeras, pero ahora ya vimos que son todos los que parece que no le están echando ganitas. De acuerdo. Y que se me enojan. ¡Agué! Les amo a los duros en redes sociales, de repente, por los videos que suben de los 90's Pop Tour y que de repente que ya lucen cansadas, que ya no bailan con mucha energía. Yo creo que lo importante el día de hoy es que la gente venga a donar. Creo que tu comentario no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero muchas gracias por la entrevista. Mucho amor. Como artista ya una coraza ya. Es que busco agarrar a Nari para entrar. Ya, no hacer caso. No hacer caso y hacer bien las cosas siempre, de corazón. Se está informando de las dos cosas. Claro, se enojaron. Un poquito. Se enojaron. Pero bueno, si ellas están bien y le están echando ganas, como que no es una pregunta tan difícil. No, y además tampoco se... No les faltó al respeto y es algo que el público está notando y el público está criticando. O sea, de hecho, nosotros nos dimos cuenta de estos videos porque el público los subió. Pero aparte no es solo con ustedes, es todo el 90. Todos. Y ayer pusimos las imágenes y se las podemos mandar a donde nos indiquen para que vean por qué los comentarios. Claro. No es nada más porque la prensa quiera molestar. Fue observación del público que los ha ido a ver, no de la prensa. Y además no fue un insulto. No hablaron de sus hijos, de su mamá, de sus matrimonios. No más es, la están tirando en el escenario, ¿no? Se le quitó lo pinky. No, y además justo a eso iba. O sea, Carla ahora que está haciendo entrevistas sabe que de repente uno aprovecha el momento. Entonces sí las toparon. O sea, no es que no fuéramos a hablar de lo que están haciendo. Claro que sí. O sea, invitaron a la prensa para que se notara que están haciendo el bien por los demás. Claro que lo vamos a informar. O sea, pero pues si estaban ahí, ¿por qué no preguntarles? Que también tiene que ver con su trabajo. Eso es su trabajo, además. Claro, el reportero es la nota. La nota del día. Tienes al personaje. Lo lógico es preguntarle, ¿no? Por supuesto. No, y conociendo a ver, lo hubiera colgado si no le preguntas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, les cuento que Nicolás Vallejo Colate, el papá de uno de los hijos de Paulina Rubio, está aquí en México luego de participar en un reality show donde reveló que su divorcio de la chica dorada le había salido. ¡Ay! ¡Ay, santos! ¡Vean, vean, vean! ¡Mis papillas! ¡Vean! No tiene la capacidad de comunicarse si no es a través de alguien al que paga para que le dé la razón. Es un absoluto disparate. ¿Tras cienes o no? Bueno, no. Lo único que ha hecho es hacerme gastar dinero. Conversamos con Colate Vallejo Najera, quien comparte que no se arrepiente de haber declarado en un reality show que tras divorciarse de Paulina Rubio, ella supuestamente le arrebató la mitad de los ahorros que él tenía en una cuenta de banco. Por eso no vamos a hablar de eso, porque eso es de las cosas que dije sin querer decir. Pero bueno, que están ahí, que eso es parte del pasado, ha sido público, lo hemos hablado mil veces. Bueno, yo es la primera experiencia que tengo en un programa donde estos que están 24 horas vigilados, entonces ahí no puedes hacer ningún papel, ahí eres tú y por eso creo que se ve un poco claramente lo que hay y cómo es uno y incluso hay muchas veces que se te olvida. A mí me pasaba al principio que se te olvida que hay cámaras y dices cosas que no quieres decir. Colate asegura que su intención no era hablar de Paulina Rubio en el reality show, pero las circunstancias lo orillaron. Pues mira, una cosa que pasó, yo pensaba ir ahí y no hablar de ese tema, pero lo que pasó es que llegué ahí y casi todos los hombres tenían un problema parecido, entonces es un tema que salía recurrentemente. Preguntamos al empresario si su relación con Paulina Rubio ha mejorado y así respondió. Le quiere seguir dando ese tema. Dentro de lo que se pueda decir, ¿cómo estás en esta situación como papá? Yo estoy como papá, como siempre. ¿Cómo va este tema con Paulina? Bien, bien. Vamos a hablar del hotel. Vamos a hablar del hotel que si no me tengo que ir corriendo. Además habla un poco sobre la adolescencia de su hijo, Andrea Nicolás, y si con la edad el menor comprende más los conflictos que sus padres han tenido. Los niños se van haciendo mayores y aunque se dan cuenta de todo desde pequeños, lo van asimilando mucho mejor cuando son mayores. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Ahora, si oyes la cifra, se impresiona que se han gastado 3 millones de dólares en el pleito, en abogados, en peritajes. Pero ¿de dónde sale ese dinero? Porque hasta donde sabemos, él recibe su manutención por parte de Paulina. Claro. Sí, sí, sí. Pero no sé si le alcance para los abogados o él lo ha pagado aparte. Es que lo único donde creo que ha trabajado el señor Colate, que además me cae muy bien, creo que en el reality este, ¿no? ¿Dónde más ha trabajado? Ha hecho otro. Otro de baile. O sea, se lo ha vivido en reality. Hizo otro de cocina, uno de baile. Sí. Acuérdate que estuvo con Isabel Pantoja, ¿se acuerdan? Claro. Y te voy a decir, quienes estuvieron en este reality, sí te dicen que Colate es encantador. Es encantador. O sea, que les cayó muy bien. Pero obviamente cuando, no sé, a mí me saca onda cuando un hombre le pide manutención a una mujer y se la ha pasado y ha hecho carrera hablando de la mamá de sus hijos. Ahí sí como que yo entro en conflicto. Pero sí dicen que es encantador Colate. De hecho, él es el que le comenta a Jerry Basúa cómo le hizo y le dice, haz lo mismo, también sácale manutención a Paulina. Jerry empieza con el proceso, pero luego por fortuna recapacitó y él ya no le pide el dinero a Paulina y ya él hace sus cosas y Paulina... Ah, qué buenos consejos. Es que luego los ex se hacen amigos. Ay, acuérdate, muchos preguntan a Juan Cepeda. Oigan, pero lo que a mí es a Juan Cepeda, luego se hizo amigo de Giovanni. Sí, exactamente. Pero lo que me impacta es, y esto lo hablo de exparejas, ex jefes, ex todo, que prefieran gastar el dinero en abogados que llegar a un arreglo. Sí, eso es lo que cuando al paso del tiempo dices, mira todo lo que hubiera podido ser para tus hijos. Claro. Pero bueno. Oigan, buenas noticias. Esto me va a quitar hasta la alergia. Chayanne regresa con nuevo disco. De mi marido no vas a estar hablando. Es tu marido, pero entonces, ¿qué será mío? Tú eres la amante, tú eres la amante. Yo soy la amante. Bailemos otra vez, así se llama el disco. Un proyecto que lo llena de orgullo y que también le recuerda a México. Pero, ¿cuál es el secreto para lucir siempre así de guapa? Hasta México. Mejor me va. Bailemos otra vez es el nombre del disco número 20 en la trayectoria de Chayanne, con el que regresa a la música tras nueve años de no publicar álbum. Durante toda mi vida a México ha sido un país que me dio un abrazo desde la primera vez que estuve ahí. Y siempre he estado también cantando en algunos momentos, sin plasmarlo en un disco, música ranchera, con mariachis, en eventos así sueltos. Pero vino la idea de que esa libertad que te da el pop de hacer fusiones con otro ritmo, hacer una coquetería con la música de México. Chayanne comparte que previo a la conferencia tuvo una extraña conexión que lo hizo sentirse cerca de su mamá. Vi un águila en la casa, en la piscina. Dicen que son mensajes, que son mensajes de gente que quizás físicamente no está contigo. Entonces recordé a mi madre, recordé a toda esa gente que te tiene tan buena voluntad. Y fue hace 14 años, que fue cuando fue su fallecimiento. O sea, un montón de conexiones. Finalmente compartió que se está dando el tiempo para preparar una gira de calidad y reveló cómo consigue mantenerse joven y vital. No, los bailes me mantienen en forma. O sea, lo que yo siempre recomiendo para una buena dietita es ponerse a bailar bachata. Pero es eso, y sabes que te tienes que cuidar, tienes que estar bien. Cuando hay una gira, lo que estábamos hablando, demanda que tenga buena salud. Pero ya estamos preparando. No, 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 me da algo. Me da algo. A bailar bachata. Pues yo la bailo con él. Claro. Y de que me rejuvenece, me rejuvenece. La verdad es que siempre se ha mantenido muy bien, pero te voy a decir que tiene extra. Es agradable, es agradable, no es pesado, nunca ha habido escándalos, no sé si haga cosas malas o no, pero es guapo. Es guapísimo. No se ha sabido de él nada que ponga en riesgo. Cae hasta gordo. Ajá. De bien portado. Oye, fíjate, baila bachata con resveratrol, ácido hialurónico y vitamina A. Eso en los otros, él, él lo mueve, pero a gusto. No, no, la verdad es, incluso se ve mejor, te decía, el otro día me apareció un video, ¿desacuerdan la canción de Chayanne es mi nombre? Que salía con una truza. No, sí, se ve mejor ahora. Se ve mucho mejor ahora. Y no le decía que no. Esa canción. Y luego los modelos todos maquillados que la hacen. Busquen ese video, por favor, es una joya. Lo voy a ver ahorita. Señor Chayanne, usted es muy bien. Ay, sí, 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 ya nos urge verte por acá. Usted es muy bien. Oye, ratito, regresamos con más pájaros de alambre, más espectáculos. Pau, estamos contigo. Sí, por supuesto, vénganse para acá, porque vamos a hablar de un tema muy, muy importante. ¿A poco no todos hemos tenido accidentes en casa? Desde luego, los clásicos sangrados. Pero a ver, ¿cuál sangrado se vuelve en una urgencia médica? Doctor, bienvenido. Estamos esta mañana con el doctor Emanuel Ballet. Ginas, él es especialista en urgencias médico-cirúrgicas. Para hablarnos de este tema tan importante, doctor, bienvenido. Gracias, Pau. Oiga, doc, a ver, ya luego nos dice cuándo se vuelve en una emergencia así para correr al hospital. Pero primero, estamos en casa, todos hemos tenido accidentes. ¿Qué debemos hacer cuando nuestro chamaco empieza a sangrar, por ejemplo, del brazo? Ok, pues el paso número uno y más importante es guardar la calma. La severidad de las hemorragias va a depender de la clasificación. Ok. La clasificación de las hemorragias va a depender si son hemorragias de vasos sanguíneos que se clasifican como venas o como arterias. Los sangrados más aparatosos son sangrados que están relacionados con vasos arteriales, ya que la presión que manejan es mayor y el volumen de sangre podría ser igual, mayor. Pero son peligrosos, o sea. Exacto, son peligrosos y más difícil de contener. Por ejemplo, doctor, en el caso de la nariz, del sangrado de la nariz, dime por favor que sí, que no, porque me han dicho una, que me acueste, otra, que me haga así, o sea, como en esta parte de la nariz que me tengo que apretar, otra, que hielo, otra, que no sé qué, no tengo idea de qué hacer, no lo sé. Es importante clasificar también los sangrados nasales que se llaman epistaxis. La gravedad va a depender de la recurrencia que estos tengan y de la cantidad de sangrado. Cuando nosotros hacemos menos, a nosotros como médicos nos ayudan más. Entonces, prácticamente, lo que tenemos que hacer es inclinar un poco hacia adelante nuestro torso y hacer presión directa cuando se trata de sangrados nasales anteriores. Ya que al hacer presión directa vamos a contener el sangrado. El tiempo va a ser variable, pero entre 5 y 10 minutos de presión directa va a ayudarnos a detener este sangrado. Así ganaríamos tiempo para ir al hospital. Exacto, ¿cuándo tendríamos que correr al hospital? Porque, por ejemplo, otra de mi hermana, no es que se descalabró mi hija, pero lo que pasa es que la cabeza es muy aparatosa. Nos vamos con esta idea y, bueno, quizá pudieras hacer una emergencia. ¿Cuándo tendríamos que correr? Claro. Cuando se presentan sangrados en extremidades superiores o inferiores, la principal medida que tenemos que hacer es muy simple. Presión directa. Si tenemos cualquier instrumento, puede ser un paño, es presión directa sobre cualquier zona del cuerpo que presente sangrado. Ok. Y verificamos en unos 5 minutos si este sangrado se contuvo. Si no hay contención del sangrado, inmediatamente nos tenemos que desplazar a un hospital. Siempre haciendo esta presión para evitar esos volúmenes de sangrado. Le voy a decir lo que hizo mi hermana. No me juzgue, doctor. No me juzgue. Ya sé, mi hermana. Y el doctor ya juzgando. Pero le puso pegamento porque no tenía nada cercano, había manifestación, no podía salir de su casa y le puso pegamento. ¿Qué opina al respecto? No, ahí el problema va a ser una cicatrización y más si son en zonas visibles, la cicatrización va a ser más aparatosa. Entonces, presión directa, guardar la calma y esperar a que la sangre o el sangrado se contenga. Si este no se contiene, acudir al hospital. Doctor, pero sí necesito un ejemplo muy claro para que la próxima vez que nos pase algo, pues ya saber, ¿no? Con este bracito, mira qué bonito está. Con ese brazo. Se parece el de lechuga. No, no está tan musculoso el de lechuga, la verdad. Bueno, si en una parte, en una extremidad torácica presentamos sangrado y estamos en casa, lo único que tenemos que hacer de manera inicial es saber qué tenemos y si en este caso, si estamos en cocina y es un paño, pues extenderlo. ¿Un pañito? Exacto, cubrir y de forma circular, con presión mínima, tratar de contener nada, menos es más. Un paño de preferencia limpio, chulo. Listo, hacemos presión y de esa forma nos dirigimos al hospital más cercano. Buenísimo, doctor. Buenísimo, doctor. ¿Y si está en la cabeza nada más también ponemos...? Presión directa, guardamos calma y nos dirigimos a un hospital para que se haga la reparación. Pero esto que dices es bien importante, no poner absolutamente nada. Gabby, yo decía alcohol, ni a oxigenada, absolutamente. ¿Miel? Lo único que tenemos que hacer y nos va a ayudar a distinguir mejor las heridas es lavado con agua y con jabón y esperar a llegar al hospital. Hay varias situaciones que a veces nos toca ver, que ponen café, que ponen azúcar. Tenemos que guardar, tenemos que guardar la calma y únicamente el lavado con agua y jabón y presionar de forma directa. Doc, es usted muy amable. Sí, gracias, doctor. Con mucho gusto. Tiene que regresar pronto. Claro que sí. Ándale, muchísimas gracias y continuamos con más de aquí en Salenso. ¿Cómo estás, mexicanos? Muy buenos días. Oigan, ya estamos en el penúltimo mes del año, este 2023 ya está a punto de acabarse. Pero bueno, hoy quiero preguntarles algo que hace varios años hubiera parecido novedad, es más, incluso hasta ridículo. A ver, allá en casa, ¿conocen a sus vecinos? ¿Saben cómo se llaman? ¿A qué se dedican? Es más, ¿les han pedido algún favor o les confiarían las llaves de su casa para alguna emergencia? Es más, ¿ustedes y ellos son buenos vecinos? ¿Tienen respeto por las horas de ruido? ¿Están al pendiente de la seguridad, de quiénes viven, qué hacen, a qué se dedican? Esto se los pregunto porque, a ver, es la esencia de lo que nos define como sociedad. El respeto de saber que lo que hago o lo que dejo de hacer tiene repercusiones positivas y negativas en mi entorno. Es más, los que somos más grandes, ¿verdad, maestro Luis? ¿Se acuerdan cuando salíamos a la calle a jugar? Que era una cosa padrísima en las calles. ¿Y quiénes nos cuidaban? Nos cuidaban los vecinos, entre todos los adultos le echaban una miradita, que si doña Juanita iba al súper, ahí decía, mira, Luis está jugando con Enrique. Entonces, estaban ahí como que tranquila la situación. Los niños, a los niños nos enseñaban a saludar e incluso a tratar de no molestar con música, ruido o con nuestros juguetes a los demás en ciertos horarios. En cambio, ¿qué tal? Ahorita podemos vivir en la casa de al lado y ni siquiera sabemos a qué se dedica el que vive cerca de nosotros. O si es una casa de seguridad o si de repente hay violencia doméstica y no sabemos nada. No se trata de ser metiches, pero sí comprometidos como sociedad. Y es que, a ver, les cuento todo esto porque lo que les voy a mostrar a continuación me dejó impactado. Lo grabó una cámara de vigilancia en un departamento de Estados Unidos. Vamos a escuchar el Natsound y mientras se los voy narrando, ¿ok? No podemos seguir con esta clase de violencia porque ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que va a estar pasando con este tipo de sociedad? Por lo que debemos de tranquilizarnos, empezar a hacer un poquito más de cohesión social, porque créanme que lo que se ve cerca de casa es el reflejo de lo que está en las calles. Pero también, si somos buenos ciudadanos y buenos vecinos, créanme que también en la calle se va a empezar a ver. Así es que hay que llevarnos a la más calmada porque de verdad esto me dejó impactado, pero se los traigo porque como siempre les traigo estas cosas fuertes para que aprendamos y entendamos que en sociedad se vive muchísimo mejor. Pero bueno, vamos a hablar con mis compañeras que ya las vi aquí, guapísimas. No tan guapas como las de ayer, pero sí guapas. Qué cosa lo que pasó, ¿eh? Está impresionante. Oye, pero tienes razón, yo me acuerdo cuando jugaba con todos mis vecinos, entrabas a casa de Alfredo, a casa de Aneduina y demás, y ahorita ya no conocemos a los vecinos porque estamos aterrados. Y si nos ponemos a reflexionar, a ver, ya no podemos estar seguros en las escuelas con los tiroteos, ya no podemos estar seguros en las calles las mujeres por los feminicidios, ya no podemos estar seguros en nuestro edificio con los vecinos. Y al fin y al cabo, Gaby, todo eso depende de nosotros como sociedad. Y miren, siguiendo con la temática de muertos, ustedes se preguntan, ¿de qué nos morimos los mexicanos? Y es que nos puede servir para también empezar a cambiar como sociedad. Cifras del Inegi del 2022 revelaron, a ver, la primera causa de muerte, ¿cuál creen que sea? No me digas que homicidios porque me pongo a llorar. Así es, homicidios. Las personas entre 15 y 44 años es la principal causa. Es más, el año pasado todos los días se morían 91 personas. Imagínense nada más. Después están los temas de salud, que ojo, mexicanos, esos sí nos tocan a todos. La primera causa son las enfermedades del corazón. Ya ven, eso les pasa por creer en el amor, pero bueno, no me hacen caso. El segundo, la diabetes. El tercero, tumores malignos. La cuarta, enfermedades del hígado. Eso no está en discusión, el alcohol lo debemos mucho, no se metan con él. Y la quinta, el COVID. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y hay que, yo siempre digo, hay cosas que no dependen de nosotros, pero otras que sí dependen de nosotros. Y no tenemos la cultura del cuidado. Así es, la prevención. La verdad es que no nos cuidamos. Yo sigo impactada que antes de temas de salud, el número uno sea homicidios. Para mí eso es inconcebible, la verdad. Pero, por ejemplo, a ti. Otra vez con la juventud. No, 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 no dije nada, no dije nada. Mira, ahí viene. ¿Estás asegurada? ¿Tienes un seguro de gastos médicos mayores? Sí, señor. Eso es muy bueno, porque de repente nos puede un accidente o alguna mal. Si no empiezas a tú a trabajar el seguro desde ahorita, va a ser más caro. O, te lo digo yo por experiencia, el mío es carísimo y el de mis papás a veces ya ni siquiera se puede. Así es que abusados. Hay que asegurarse, por supuesto. Exactamente. Y ahora vamos a pasar a otro tema que no vamos a soltar aquí en imagen. Se los garantizo de aquí hasta que las condiciones estén mucho mejor. Vamos a estar pendientes de lo que está sucediendo con nuestros hermanos de Acapulco. Y miren, hay una persona que no solo está haciendo un excelente trabajo en cuanto a las investigaciones, sino nos ha traído un análisis y un reflejo de lo que está pasando allá. Es mi compañero Marco Silva, que está justamente en vivo desde Acapulco. Él está en La Diana y nos tiene cosas bien interesantes. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por tomarnos este enlace. Créanme que el agradecido soy yo. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto poder informar a través de su excelente programa. Y pues sí, Guillermo, estamos en La Glorieta de la Diana, un lugar emblemático de Acapulco que hoy se ha convertido, una vez más, en un símbolo de cuando la naturaleza se enfurece contra el puerto. Esta imagen que vamos a ver es una fotografía de hace una semana, cuando entró Otis. ¿Se acuerdan? La vieron en redes sociales. Esta es una de las primeras imágenes que pudieron salir de Acapulco hace ocho días. El huracán pegó hacia la una, dos de la mañana. Esa imagen fue de las primeritas que pudimos ver y después vino una oscuridad total porque no había electricidad, no había señal de celular, no había telecomunicaciones, no había nada. Y por eso es que decidimos, una semana después, justo plantarnos en este lugar. A mi espalda está el mismo centro comercial, el de La Diana, el que vimos en la fotografía. Pues en realidad está prácticamente igual, pero eso a juzgar solamente por lo que se ve por fuera. Porque por dentro ya está lleno de trabajadores, como muchas partes de Acapulco. Hay muchísimos pendientes. Creo que el primero se ha cumplido ya, se resolvió. Se pudo entrar inmediatamente, horas después de la entrada del huracán, ya se pudo llegar al puerto vía carretera. Los caminos están siendo muy atendidos, muy limpiados. Nosotros escuchamos con mucha frecuencia, puedo ir a Acapulco, puedo ir a visitar a mi familiar, puedo llevar ayuda. Sin duda que se puede. Las vialidades están ya mucho, 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 muy operantes con respecto a lo que veíamos hace una semana. El tema de la telefonía celular sigue siendo un poco de fortuna. Lugares donde sí hay, lugares donde no. Las comunicaciones todavía adolecen. Pero hay un tema, Guillermo, hay un tema, compañeros, que es bien importante, que también es de una cadena. Y es la cadena de suministros, la economía de Acapulco. Hoy hay muy pocas cosas que comprar y muy poco dinero para comprarlas. Las empresas pequeñas y grandes, los pequeños y medianos empresarios, pues se la están viendo muy difícil. Pero todos traen ánimo de poder abrir las primeras tiendas este fin de semana y después viene el conteo por semanas. En cuatro semanas abrirá una cadena, en cinco otra de farmacias. En fin, que cada quien está haciendo su trabajo. Qué bueno que digas, Guillermo, que no lo vamos a soltar. Creo que es bien importante porque de lo que se trata en adelante es un esfuerzo muy sostenido con el gobierno por delante. Hoy vimos a barrenderos que empezaban su jornada a las siete de la mañana y que van a terminar hacia las tres de la tarde ocho horas barriendo abajo de este sol. Pues la verdad es que sí hay amor por Acapulco. Entonces, de lo que se trata, según yo y lo que he visto, es de transformar todo ese esfuerzo y todo ese trabajo en avances para el puerto. Se cree que podría tardarse 24 meses la reconstrucción. Es difícil establecer tiempos, pero lo importante en todo caso es que ya empezó y que ojalá que no se detenga. Puedo seguirles hablando de una serie de cosas que hay muy pendientes en el puerto, pero creo que lo importante es que unas semanas después ustedes y nosotros allí en México y aquí en Acapulco ya podemos platicar. Así es, Marco. Muchísimas gracias por este reporte. Como bien dices, seguiremos pendientes de lo que esté pasando. Y es que como bien lo mencionas, es una cadenita. No hay que comprar, pero tampoco hay que vender. Pero cuando llegan está el tema de la inseguridad. Las marcas están tratando de organizarse para sacar las tiendas, pero primero tienen que sacar todos los desechos. Pero también luego está el tema. A mí me preocupa, Marco, y no sé en qué podamos ayudarles, el tema de la salud. Las farmacias están cerradas. Muchas personas en posibilidades están saliendo del puerto para que sigan sus tratamientos en alguno de los estados, en Chilpancingo o en otra entidad. Pero hay personas que desafortunadamente, tengo el caso de una señora que se tuvo que meter en una tienda para robarse con toda la pena del mundo las medicinas de su hijo porque tenía fiebre. Este va a ser un tema muy importante y creo que va a ser cuestión de semanas al menos para que podamos recuperar al menos esos negocios con la seguridad de que cuando abra no sean saqueados. Guillermo, qué bueno que lo dices y me tomo solamente unos segundos. La Cruz Roja Mexicana en su delegación Guerrero está muy bien apertrechada. Está rumbo al aeropuerto en la zona de Amante. Ellos tienen un hospital abierto. Están recibiendo muchísimas donaciones. Están entregando también no solamente despensas y paquetes de limpieza, sino por supuesto están brindando atención médica inmediata, primaria, de primera respuesta. Entonces, alguna duda, creo que ese sería como el primer punto a donde yo iría a lo largo de la costera de camionetas que han traído el gobierno de Puebla, el gobierno de la Ciudad de México, la propia Secretaría de Salud Federal. Son pick-ups que son como pequeñas farmacias. Les dicen centros médicos móviles. Entonces, lo que hay que hacer es justo difundir que si hay ayuda y dónde está la ayuda para que la gente llegue a ella y empecemos a hablar ya de círculos virtuosos. Marco Silva, como siempre, excelente labor. Seguimos pendientes. Cuídate mucho. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Pues ahí está la ayuda, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer. Va a ser una, siempre se los hemos dicho aquí, es una carrera de resistencia a mexicanos. Sí, lo que pasa es que mucha gente, evidentemente, y se agradece, estamos todos ayudando en este momento, pero va a ser después. La ayuda de verdad fuerte va a ser después. Así es. Rápidamente, escuchaba a los expertos decir que para que Acapulco sea Acapulco otra vez, no van a ser meses ni quizá unos cinco años. Entonces, la ayuda tiene que seguir. Así es, que no se nos olvide. De aquí a cinco años tenemos que recuperar Acapulco. Vámonos pasito a pasito, que sea de aquí a Navidad, después que sea de aquí a Reyes, luego de Reyes a Semana Santa, y así nos vamos trabajando, mexicanos. Créanme, somos muchos los que podemos ayudar. Y bueno, vamos a pasar a otras noticias. Una noticia que primero tiene que ver con el béisbol, lo cual me da mucho gusto, y otra que tiene que ver con imagen, lo cual me da más gusto. ¿Se acuerdan de los jersey que tanto hemos presumido? Por supuesto. Adivinen quién estuvo. Busque y busque y busque el suyo hasta que lo encontró. ¿Quién? A ver. Dice, amo. Y sabemos, queremos saber a quién les va a asumir el día de hoy, presidente de aquí en el Palacio Nacional. ¿Se mueve o a que se la mueve? No, no, ¿sabes por qué este? ¿Por qué este? Y es que esto que están viendo ustedes sucedió hace un par de horas en la mañanera. El presidente está presumiendo su gusto por el béisbol y también por lo que hemos hecho como canal, como medio de comunicación, a través de esta cobertura especial del béisbol, tanto nacional como extranjero, en las cámaras y micrófonos y además en toda la parte deportiva de imagen, televisión con el béisbol. Recuerden que es la casa del béisbol y es que nos decían, oye, qué posibilidad hay que la casaca porque no la tengo en ninguna de las tiendas, ya mandé a mis hijos a comprarla, no la encuentran. Faltaba más, faltaba menos, pero bueno, ahí está el asunto y este, ¿qué les parece si aprovechando ya todo este fervor, vamos con mi querido compañero Emanuel Campa, que tiene todos los detalles de cómo se va a dar la Serie Mundial. Amigos de Sal y el Sol, ¿qué tal? Un gran saludo desde el Chasefield, donde hoy podríamos tener un nuevo campeón de la Serie Mundial, los Rangers de Texas, que ayer se sirvieron con la cuchara grande, 10 carreras entre la segunda y la tercera entrada, que terminaron por ser definitivas para marcar la pauta del juego número 4, tomar ventaja de 3 a 1. Y bueno, hoy con Nathan Ovaldi, este lanzador que en 5 aperturas que ha tenido en possemporada ha ganado 4, no ha perdido, tienen todo realmente la novena de Texas para ser campeones de la Serie Mundial por primera vez. Y bueno, los Diamondbacks por su parte reaccionaron, no se quedaron con los brazos cruzados, lograron 6 carreras entre la octava y la novena, el partido terminó quedando 11 carreras por 7 y no se rinden, estos Diamondbacks buscan ser uno de los 6 equipos, igualar a otros 6 equipos que ya han logrado venirle al tránsito en una Serie Mundial, a pesar de estar perdiendo 3 a 1. El mexicano Alec Thomas, que participó con la selección mexicana de béisbol, habla un poquito de esta esperanza que aún tiene la novena de Arizona. Sí, definitivamente creo que en este equipo podemos volver de algo así, y creo que es va a ser difícil, pero creo que podemos hacerlo. Pero siempre hemos estado, ya sabes, todo en cada juego y, ya sabes, los ganadores van a ir a casa, así que definitivamente, ya sabes, vamos a dar nuestro todo ahí, y espero, ya sabes, ganar. Pero, ya sabes, definitivamente, focus, ya sabes, one game at a time. Pues ahí las palabras de Alec Thomas, por cierto, ganador con la selección mexicana del Premio Nacional de Deportes, y bueno, a esperar realmente lo que pase hoy a las 5.55 de la tarde, insisto, podríamos tener un nuevo campeón, o nos podríamos ir a Texas para un juego 6 el próximo viernes, estamos muy atentos a eso en la casa del béisbol de imagen televisión, vuelvo con ustedes, amigos. Ahí está, muchísimas gracias, y pues vamos a ver si hoy acaba todo, o si nos vamos hasta el viernes, que es lo que está pasando, ya después vamos a ver quiénes son los posibles ganadores y cuáles son los posibles escenarios, ahí los vamos a ver en pantalla, pero mientras pasa eso, miren, ayer las chicas estaban disfrazadas, ya todos los famosos se quieren disfrazar, hace unos días queríamos utilizar la casaca a nosotros, el presidente la quiere usar, pero todos estos detalles son los pajaritos. Gracias, querido Disney, que estamos de este lado los espectáculos, antes que nadie, mejor que cualquiera, en tu matutino sale el sol. Qué buena canción, de varios autistas. Qué buena, oigan, pues fíjense que a los famosos les encanta como estamos viendo el Halloween, los disfraces y ver qué cosas hacen o de qué manera sorprenden, pero fíjense que vamos a compartir estas imágenes. Britney Spears, pues siendo Britney, Britney, ¿no? Pero eso no es disfraz. No, pues se disfrazó de Britney. De Help Me. Sí, ahora sí que muy raro, ¿no? Ahora mira quién, Memo, pon atención, María León. Enrique, Enrique, pon atención. Pare la prensa. Porque ahí va María León. Ahí va María León. ¿Dónde está María León? Es que Britney, Britney, aparte no sé qué estaba haciendo, ay Dios mío. Ay, no, no, ya sé. Y acabo de ver su documental y te juro que dices, lo hace bien, es muy talentosa, pero... Es una... Sí. Ay, ¿ya se enojaron en cabina que no ponen a María León o qué? Ahí, a ver si vemos a María León. Sí. Ahí está. Ahí está, de perrito. Ah. Mira, es María León. Es que puse una foto de ella con cuadritos y el perrito panzón para, yo creo que debe haber dicho, voy a ver qué se siente tener pancita, ¿no? Ah, yo te juro que oí María León y me imaginé, bueno, es que ya hasta con el perro es sexy. Sí, es María León. ¿Así, aún así la quieren? Me gustan los gatos, pero le ha agarrado un cariño a los perros. Dice Enrique que le gustan los gatos, pero ya le agarró cariño. Oye, eso es toda una odisea, ¿eh? No, claro. Por lo que veo está complicadito subirse al coche. Ajá. Dice que es el disfraz más perrón. Ahora, ellos son Jorge Loza. No, esto es Kim Kardashian y su hija. Ah, es Kim Kardashian, sí, claro, claro. Ahí sí, hasta Jorge Loza y Ferca. Y Ferca, sí, perdón. Jorge Loza y Ferca, ahí están. Este me encantó. Larry Hernández, la salsa de tomate, su esposa de pizza, los niños de hot dogs. Aunque no tienen nada que ver con el Halloween, ¿no? Andrea Torre con Pedro Tintepinedo. Pues este chiste es disfrazarte. O sea, obviamente muchos lo hacen. Algo terrorífico. Pero es que eso es divertido porque luego lo haces con la familia. Encontrar de verdad terrorífico con toda la familia es complicado, pero esos son buenísimos. Hubo uno que se disfrazaron de todos los personajes, pero creo que ese no fue este año, creo que fue el año pasado, pero la foto es espectacular. De todos los personajes de las comidas chatarra, o sea, del coronel Sanders, del payaso, de las hamburguesas, ¿no? De Ronald. De Ronald, exacto. Del tigre. Estaba buenísimo como todos. Del tigre Toño. Exacto, pero estaba muy chistoso. Oiga, ¿quién creen que reapareció? ¿Quién? O sea, de no creerse, Andrea García. La hija de Andrés García reaparece en la alfombra roja de Derbez. Ahí en Los Ángeles nos contó cómo cerró la relación con su papá, por qué no vino para nada a su sepelio, su velorio, y cómo quedó la relación con la viuda de Andrés, Margarita Portillo. Andrea García habló por primera vez tras la muerte de su papá el pasado abril. El primer actor, Andrés García, asegurando que ella está tranquila, pues pudo aclarar todos los malos entendidos con el ojiverde. No, yo me siento en paz, la verdad, personalmente yo me siento en paz. Yo tuve la oportunidad de conectar bonito, profundo, de alma a alma con mi papi antes de que falleciera, gracias a Dios. Y eso es lo que me llevo, y a mí, yo con lo que me quedo, la herencia de mi padre me la dio en vida. No cuestión material, pero espiritual. Todo lo que pude aprender de él, todas las cosas bonitas, las memorias, todo lo compartido, eso para mí es todo. Y para mí eso es lo más importante, o sea, si uno está en paz con uno, si uno puede dormir bien, lo demás que se caiga lo que esté flojo. A su paso por la alfombra roja del estreno en Estados Unidos de la película Radical, Andrea platicó cómo es la relación con sus hermanos Leonardo y Andrés. Bien, no nos vemos mucho porque nunca ha sido así, o sea, aparte de que cada quien tiene su vida, todos andamos ocupados, luego uno vive en México, luego otro se cambia de país, entonces bueno. Pero ahí como, como que cuando te ves, te ves con mucho gusto, como que hay ese cariño, hay esa conexión, pero pues nos vemos ahí cuando se puede. Al preguntarle si tiene buena relación con la última pareja de su papá, Margarita Portillo, dijo. No, fíjate, nunca, o sea, nunca se dio, como que o se da o no se da, ¿no? Como que dicen lo que no nace, no crece. Así que no. Desde tu caso, ¿qué es lo que se hizo? ¿Que si no, que se tira el funeral? ¿Que si no, que se tira el funeral? ¿Que si no, que se tira el funeral? Sí, hay muchas mentiras, sí hay muchas declaraciones que no, pues que no son ciertas, pero no, yo sé la verdad, yo me reservo la verdad y ese capítulo queda cerrado con broche de oro. Antes de irse, Andrea también fue cuestionada sobre los rumores que aseguran habrá una serie sobre la vida de su papá. No sé, corazón, la verdad, no, yo de ese chisme no sé nada. Me enteraré por ustedes. Pues no sé, es que sería, híjole, un proceso, habría que ver, habría que ver. Con información de Ramón Avilés desde Los Ángeles, California, seguimos en Salel C. Gracias a Ramón Avilés por esta entrevista con Andrea García. Muy quita de la pena, ¿no? Pues sí, como si nada, acuérdate que en entrevistas Andrés García dijo que no era su hija, y lo dijo en varias ocasiones. Cuando era la luz de sus ojos, o sea, de verdad que si uno se daba cuenta que era como la consentida de los tres, y de repente todo cambió. Por eso, ¿quién sabe cuál es esa verdad que ella dice que la va a guardar? Dice, yo sé cómo cerró el capítulo, pues lo último que supimos fue mal, Margarita nos lo relató, que hablaron, se pelearon, no pudieron hablar, y Andrés García dijo que no quería saber nada de ella. Y el mismo Andrés lo decía, o sea, sí llegó a decir que no quería tener que ver con ella. Llevaban muchos años ya sin verse de por sí. Tenían como 10 años ya sin verse. ¿Te acuerdas que ella se fue a Estados Unidos? A Los Ángeles. Y hizo así como una granjita. Incluso hasta Andrés llegó a declarar que al parecer se juntaba con gente que no era bueno para ella, y que hacía cosas que no eran bueno para ella. Como de habitual. Sí, sí, sí. Creo que lo último que supe que estaba trabajando en algo de la corte, entre como entregando papeles de la corte ahí en Estados Unidos. Mira, pues sí, de algo tiene... Hay de los que sí de ella, date por enterado. Sí, 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 correcto. De date por enterado, no sé exactamente qué, pero la cosa es que en los últimos 10 años no se llevó con Andrés, y la última vez que hablaron, entiendo que se pelearon. Mira, yo también tengo entendido eso. Oigan, pues al rato regresan con más espectáculos, y vamos a ver qué comemos en la cocina. Ya quiero ver como tal. Familia, y en época de Calabaza de Castilla, nada mejor que hacer un postre. Ingrid Ramos nos trae el postre perfecto para hoy, para el Día de Muertos. Efectivamente, y hoy miércoles, vénganse con su libreta y su lápiz dulce de Calabaza de Castilla para recordar a todas las personas que llevamos en el corazón, y vamos a ponernos manos a la obra. Ahí les va. Claro que sí. Ani, de este lado me puedes ayudar, vamos a cortar tres guayabas a la mitad, y ahorita vamos a sacar el jugo de una naranja. Va que va. En casa, vamos a poner atención con los pasos. No es nada complicado, pero sí es de pasos. De este lado, justo ahí están apareciendo los ingredientes, y vamos a destapar en sentido contrario siempre para que no nos quememos por el vapor. Ingrid, me encantan tus datos. A ver, vamos a hacerlo real. Si lo destapamos al revés, nos quemamos por el vapor, y si lo destapamos en sentido contrario, ahí ya no nos quemamos. Claro, pensando. Y cuidamos las manos santas de nuestra familia. Así, hermana, así está muy bien, gracias. Ahora, paso uno, ahí les va. Lo que de este lado ya tiene mi queridísimo Rafa es calabaza de castilla con agua a ras cocinada. Para eso, vamos a ir sacándola, por favor, Rafa. Paso uno sería agua, empezando desde cero. Empezando desde cero digo porque vamos a cocinarla. La calabaza de castilla ahorita, que es mexicana, y que la cosecha está en su pleno apogeo. ¿Cómo la consigo remadurita? Este color tan peculiar, naranja intenso. Y aquí sí me voy a aventar. Hace un año estuve en Tlaxcala y tuve el gusto de cocinarla a la leña y me llevo estos aprendizajes. ¡Uy, qué delicia! Fui a la cosecha, fui hasta el campo y también estuvimos viendo cómo se hacía. Bueno, ahí te van y fíjate. Aquí lo que van a hacer es que van a dejar que se cocine, que esté suavecita y la podemos pinchar con un cuchillo que justo es lo que estamos retirando. Paso dos, tráete las guayabas santas con tu mano. Aquí están las guayabas. Vamos a poner cinco piloncillos en esta agüita. Ajá. El agua, tenemos que tener cuidado porque el agua debe de ser a ras de la calabaza. El piloncillo más pequeño, ras, ¿qué quiere decir para allá en casa? Ras es, ponemos la calabaza y que tape a ras el agüita que no rebase el tamaño o donde ponemos extendida nuestra calabaza. ¿Y ahí le van las naranjas? Después de ahí, el piloncillo pequeño se va a diluir más rápido y vamos a poner las partes más aromáticas. Tres, ahí voy contigo, Ani, ¿eh? Ajá. Tres anises estrella, dos clavos y ahí en casa, y lo tengo ya como tip en mi TikTok, por favor, porque luego me dicen que para qué enciendo la canela. Ahí les va. La canela es tan aromática que cuando ustedes la encienden a fuego vivo, si quieres agrégaselo, Rafa, a fuego vivo... De inmediato allá, ¿verdad? Ajá. O a la leña, si son tan afortunados o al carbón, lo que va a hacer es que va a extender su aroma más rico. ¡Uy, licencioso! Hay una explosión de aromas entre el anís, el clavito, la canela que me tiene... Exacto, la naranja. Que me tiene la naranja. Y ojo, cuando ustedes enciendan, justo lo dijo Rafa, los aromas yo creo que te traen una memoria y más en estas fechas, porque créanme que si ustedes encienden todo, bueno, aparte de encender el fuego y ustedes empiezan a oler todo esto, yo les puedo asegurar que alguna memoria les va a traer, porque este platillo es como de estas recetas que se van pasando de generación en generación. Es una tradición. Y es una tradición festejarla y es algo muy sencillo. Tapamos. Ahora, vamos a taparla, justo como dices. A ver, se me fue. La receta dice camote amarillo. Se me fue, no lo compré, pero la de ayer sí traía camote amarillo. ¿En qué momento le pongo el camote amarillo? Pélelo y póngalo en trozos gruesos, más pequeñitos que la calabaza de Castilla. Lo van a agregar ahí. Y justo cuando el camote está suavecito con el cuchillo, ahí es momento de agregarle la calabaza. Vamos a agregársela. En esta parte que ya se disolvió. Ok. Porque ya está suave la calabaza, ya está cocido el camote amarillo, que también hay camote morado, pero le pueden poner camote amarillo. Es más dulce, además. Es más dulce. Y lo único que vamos a hacer es rebozar la calabaza, envolverla de esta miel, de piloncillo, el sabor de la guayaba, el perfume de la canela, las especias como lo que es clavo, anís estrella. Y hoy pongan un mantel, vean lo que tienen atrás de su casa, que es un gran altar. Y la gente que se ha ido siempre se queda en el corazón. Disfruten este dulce de calabaza. Yo lo voy a probar por primera vez en la vida. Con leche. Con leche. A ver, le vamos a poner leche. Póngale leche. A ver, por primera vez en la vida voy a probar esta delicia infaltable en los altares de las familias mexicanas. Y vamos con Pau. Pau, ¿qué nos tienes por allá? No es que ya lo haya probado. Familia querida, a ver, ahí les va. En nuestro Facebook e Instagram les pedimos que por favor nos compartieran algunos de los casos paranormales que les ha tocado vivir. Porque todos hemos tenido a poco, ¿no? ¿Y qué creen? Recibimos muchísimas experiencias. Y esta mañana está con nosotros Bárbara Cárdenas. Ella es terapeuta holística y nos va a decir qué hay detrás de estas señales. Bienvenida, hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta. Oye, pues nos arrancamos, ¿no? Nos arrancamos, pero espero estén listos para mi dramatización, ¿no? Échalo, échalo. Jocelyn Ruelov nos dejó en redes esta siguiente historia. Varios días me despertaba a eso de las 3.33 de la madrugada porque escuchaba que me tronaban los dedos. Una ocasión me desperté sin abrir los ojos. Empecé a sentir frío y escuché cómo las cosas de mi buró se empezaban a mover solitas. Comencé a rezar muy fuerte y el ambiente se calmó. Hasta la fecha recuerdo muy bien ese momento terrorífico. ¿De qué podría tratarse? ¿De qué podría tratarse, Bárbara? Para empezar, 3.33 significa muchas cosas. Ok. Están invocando demonios o muertos y te los mandan a esa hora porque es la hora de las brujas donde trabajan. Y entonces, ¿cómo puedes saber el ambiente cambia si hay una temperatura cuando una presencia, un alma perdida está presente? Obviamente, yo les digo siempre el sentir y ella lo hizo muy bien, que era lo que estaba sintiendo o había una presencia con ella. Y esto tiene que ver directamente con brujería. Pero aparte, mira, la propriocepción que es esta capacidad que tenemos de sentir las cosas a nuestro alrededor. ¿Propiocepción se llama? Propiocepción. Ay, nunca lo había escuchado. Sí, y justo creo que es bien interesante porque uno sabe cuando hay alguien más en el cuarto. Uno tiene esa sensación muy clara, ¿no? Y hay momentos en donde uno dice no estoy solo. Sí se siente. Ay, nanita, pero también tenemos otra historia de Elena Blanco. Ella nos dice, cuando estaban mis hijos chiquitos estábamos en la cama a punto de dormir. Teníamos una repisa con juguetes frente a ella y de repente, como si hubieran empujado por una fuerza extraña, todos los juguetes volaron hacia la cama. Y aparte, también los muñecos se movían. Ay, qué miedo. Entonces, de terror, salí corriendo con mis niños y volví a entrar hasta que llegó mi esposo, pero no dormimos esa noche. ¿Qué pudo haber sido, Bárbara? También aquí hay dos cosas muy importantes. Los niños son los que más perciben y entonces jalan niños para poder jugar, pero esta entidad tuvo mucha fuerza, ya era más grande, para poder aventar esas cosas. Y hay que ver si los niños estaban bautizados. O sea, hay grados como de avistamientos, no sé cómo se pueda decir. Sí, de lo que se alimentan es la fuerza con la que pueden proyectar o no, si tienen poco tiempo o ya tienen tiempo alimentándose. Ay, me estaba... Ay, no, 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 no. Hay un niño y ya un ratito nos dirás o no, pero bueno, ahí les va. Auris Gerlop. Mi abuela fue al pueblo a visitar a su marido que murió y ¡oh, sorpresa! La cuñada le dijo que un día antes fue el marido justamente de mi abuela y que estuvieron platicando. Entonces decidieron no decirle que ya estaba muerto. Pasa mucho eso, ¿no? Sí, Llero, y las historias que he contado, o sea, que he escuchado sobre eso están impresionantes. Sí, hay falsas muertes o faltas recuperaciones cuando la gente está lúcida antes de fallecer. Después entran en un periodo de enfermedad de ya no poder reconocer y ahí es el desprendimiento para irse a despedir de los seres queridos. Pero no se pueden despedir de cualquiera, ¿no? ¿Solamente personas que estén como abiertas a esto? Exactamente. Sí, porque no tienen este prejuicio de si está pasando o no está pasando, simplemente llegan. Hay personas que han recibido llamadas de despedida. Fíjate, pudiera ser algo tenebroso o terrorífico, pero también pues muy curativo, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría la verdad que alguien se despidiera. Yo no estoy muy loca, ¿no? Una historia súper rápida. Cuando muere mi abuelo, mi hermana siempre cuenta que en las fechas posteriores siempre en los sueños le hablaba por teléfono y le decía ¿cómo estás? Es que qué bonito. ¿Quieres que vaya por ti? Y en una de esas si alguien le dijo ten cuidado con lo que contestas en tus manos. Claro, claro. A mí ya me pasó una vez. Ya luego les contaré. ¡Vas, Bully! A ver, a ver, a ver. Échate otra. Angie nos dice, nos hospedamos en un hotel en San Miguel de Allende. Vimos la procesión de la Llorona y nos fuimos a dormir. Ya pasadas las dos de la madrugada empezamos a escuchar que nos golpeaban las paredes de la habitación y en la calle se escuchaba que pasaba una carreta con cadenas arrastrando. Este caballo hacía demasiado ruido y al mismo tiempo se escuchaba un coro muy tenebroso pero a la vez lindo porque sonaba como a niños. Entonces, nos asomamos por la ventana y vimos que todo estaba apagado y que del otro lado de la pared solo era un terreno baldío. Por favor, díganos qué fue lo que escuchamos entonces. Para la Itachula, dinos, por Dios. Hablamos de un pueblo con mucha historia desde la evangelización hasta esta cuestión de la independencia. Hay mucho dolor, hay muchas ánimas, todo se impregna, todo hay energía, entonces se manifiestan ellos sin saber que no hay tiempo, entonces siguen pasando las cosas y el hecho de que haya niños tiene que ver con demonios. Oye, pero ¿sabes que hay casas por ejemplo cuando muchas personas quieren comprar o rentar casas que cuando entran sienten algo tan raro que dicen aquí no y luego cuestionan o no digan qué sucedió aquí y resulta que sí hubo historias trágicas, sí sucede, Justo antes de entrar al aire me estabas diciendo de la sensibilidad, a mí me pasó eso con una amiga llegué a su casa y me dice es que hemos visto cosas raras y le di, volteo y veo un espejo y le digo ¿de dónde sacaste ese espejo? No, es que ya estaba aquí en la casa, le dije saca el espejo, saca el espejo, hay algo en este espejo que no me vibra. Hay personas muy sensibles y lugares con mucha carga energética también, imagínate tú que nos contabas que pues sí tienes esta sensibilidad, o sea, tú sí podrías detectarlo luego luego. Yo creo que sí, pero sí son peculiares, ¿por qué tienen tanta energía porque absorben, son portales entre las dos dimensiones? Si tú pones una vela delante de un espejo, invocas algún ser, le abres la puerta. Incluso espejos con espejos, se ha dicho que al final estás haciendo como un loop infinito a muchas dimensiones donde todo puede pasar. Hoy voy a invocar a Chayana a ver si se lo sabe. No, nunca sabe. Que llegue en vida a tocar. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y tienes que regresar porque dicen que aquí hay un ánima perdida. ¿Cómo sintieron ahorita al entrar en las ofrendas? Ay, pues sí, pesadito. Mueve la energía. Como raro, como raro, ahora nos cuentas. ¿Qué deseo con nosotros aquí? Porque hay muchísimo más. El chinita. No manches. Sí. En nuestro Facebook e Instagram les pedimos que por favor nos compartieran algunos de los casos paranormales que les ha tocado vivir porque todos hemos tenido a poco, ¿Y qué creen? Recibimos muchísimas experiencias. Y esta mañana está con nosotros Bárbara Cárdenas. Ella es terapeuta holística y nos va a decir qué hay detrás de estas señales. Bienvenida, hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta. Oye, pues nos arrancamos, ¿no? Nos arrancamos, pero espero estén listos para mi dramatización. Échalo, échalo. Jocelyn Ruelov nos dejó en redes esta siguiente historia. Varios días me despertaba a eso de las 3.33 de la madrugada porque escuchaba que me tronaban los dedos. Una ocasión me desperté sin abrir los ojos. Empecé a sentir frío y escuché cómo las cosas de mi buró se empezaban a mover solitas. Comencé a rezar muy fuerte y el ambiente se calmó. Hasta la fecha recuerdo muy bien ese momento terrorífico. ¿De qué podría tratarse? ¿De qué podría tratarse, Bárbara? Ay, pues, para empezar, 3.33 significa muchas cosas. Ok. Ajá, están invocando demonios o muertos y te los mandan a esa hora porque es la hora de las brujas donde trabajan. Y entonces, ¿cómo puedes saber el ambiente cambia si hay una temperatura cuando una presencia un alma perdida está presente? Obviamente, yo les digo siempre el sentir y ella lo hizo muy bien que era lo que estaba sintiendo o había una presencia con ella, ¿no? Y esto tiene que ver directamente con brujería. Pero aparte, mira, la propriocepción que es esta capacidad que tenemos de sentir las cosas a nuestro alrededor es muy clar propriocepción. Ay, nunca lo había escuchado. Y justo creo que es bien interesante porque uno sabe cuando hay alguien más en el cuarto y uno tiene esa sensación muy clara, ¿no? Y hay momentos en donde uno dice no estoy solo. Sí se siente. Ay, nanita, pero también tenemos otra historia de Elena Blanco. Ella nos dice, cuando estaban mis hijos chiquitos estábamos en la cama a punto de dormir. Teníamos una repisa con juguetes frente a ella y de repente, como si hubieran empujado por una fuerza extraña, todos los juguetes volaron hacia la cama. Y aparte, también los muñecos se movían. ¡Ay, qué miedo! Entonces, de terror, salí corriendo con mis niños y volví a entrar hasta que llegó mi esposo, pero no dormimos esa noche. ¿Qué pudo haber sido, Bárbara? También aquí hay dos cosas muy importantes. Los niños son los que más perciben y entonces jalan niños para poder jugar, pero esta entidad tuvo mucha fuerza, ya era más grande, para poder aventar esas cosas. Y hay que ver si los niños estaban bautizados. O sea, hay grados como de avistamientos, no sé cómo se pueda decir. Sí, de lo que se alimentan es la fuerza con la que pueden proyectar o no, si tienen poco tiempo o ya tienen tiempo alimentándose. ¡Ay, me estaba poniendo! ¡Ay, no, no, no! Hay un niño y ya un ratito nos dirás o no, pero bueno, ahí les va. Auris Gerlop, mi abuela fue al pueblo a visitar a su marido que murió y ¡oh, sorpresa! La cuñada le dijo que un día antes fue el marido justamente de mi abuela y que estuvieron platicando. Entonces, decidieron no decirle que ya estaba muerto. ¡Pasa mucho eso! Y las historias que he escuchado sobre eso están impresionantes. Sí, hay falsas muertes o faltas recuperaciones cuando la gente está lúcida antes de fallecer. Después entran en un periodo de enfermedad, de ya no poder reconocer y ahí es el desprendimiento para irse a despedir de los seres queridos. Pero no se pueden despedir de cualquiera, ¿no? ¿Solamente personas que estén como abiertas a esto? Exactamente. Sí, porque no tienen este prejuicio de si está pasando o no está pasando, simplemente llegan. Hay personas que han recibido llamadas de despedida. Fíjate, pudiera ser algo tenebroso o terrorífico, pero también pues muy curativo, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría la verdad que alguien se despidiera. Yo no sé si estoy muy loca, ¿no? Una historia súper rápida. Cuando muere mi abuelo, mi hermana siempre cuenta que en las fechas posteriores, siempre en los sueños le hablaba por teléfono y le decía ¿cómo estás? Es que qué bonito. ¿Quieres que vaya por ti? Y en una de esas si alguien le dijo ten cuidado con lo que contestas en tus manos. Claro, claro. A mí ya me pasó una vez, ya luego descontaré. ¡Vas, Bulli! A ver, a ver, a ver. Échate otra. Angie nos dice, nos hospedamos en un hotel en San Miguel de Allende, vimos la procesión de la Llorona y nos fuimos a dormir. Ya pasadas las dos de la madrugada empezamos a escuchar que nos golpeaban las paredes de la habitación y en la calle se escuchaba que pasaba una carreta con cadenas arrastrando. Este caballo hacía demasiado ruido y al mismo tiempo se escuchaba un coro muy tenebroso pero a la vez lindo porque sonaba como a niños. Entonces, nos asomamos por la ventana y vimos que todo estaba apagado y que del otro lado de la pared solo era un terreno baldío. Por favor, díganos qué fue lo que escuchamos entonces. ¡Habita chula! ¡Dinos por Dios! Hablamos de un pueblo con mucha historia desde la evangelización hasta esta cuestión de la independencia hay mucho dolor hay muchas ánimas todo se impregna todo hay energía entonces se manifiestan ellos sin saber que no hay tiempo entonces siguen pasando las cosas y el hecho de que haya niños tiene que ver con demonios. Oye, pero sabes que hay casas por ejemplo cuando muchas personas quieren comprar o rentar casas que cuando entran sienten algo tan raro que dicen aquí no y luego cuestionan o no digan qué sucedió aquí y resulta que sí hubo historias trágicas en sí sucede justo antes de entrar al aire me estabas diciendo de la sensibilidad a mí me pasó eso con una amiga llegué a su casa y me dice es que hemos visto cosas raras y le di volteo y veo un espejo y le digo ¿de dónde sacaste ese espejo? no es que yo estaba aquí en la casa le dije saca el espejo saca el espejo hay algo en este espejo que no me vibra hay personas muy sensibles y lugares con mucha carga energética también imagínate tú que nos contabas que pues sí tienes esta sensibilidad o sea tú sí podrías detectarlo luego luego yo creo que sí pero esos espejos sí son peculiaros ¿por qué tienen tanta energía los espejos? porque absorben son portales entre las dos dimensiones si tú pones una vela delante de un espejo invocas algún ser ay no le abres la puerta incluso espejos con espejos ¿no? se ha dicho que al final estás haciendo como un loop infinito a muchas dimensiones donde todo puede pasar hoy voy a invocar a Chayana a ver si se lo sabe ¿no? nunca sabe que llegue en vida a tocar sí, sí, sí exacto ahora verán muchísimas gracias gracias a ustedes muchísimas gracias y tienes que regresar porque dicen que aquí hay un ánima perdida ¿cómo sintieron ahorita al entrar en las ofrendas? ay pues sí pesadito como raro como raro nos cuentas ¿qué es el sitio que nosotros aquí? porque hay muchísimo más el chinita feliz miércoles familia de Sal el Sol y hoy vamos a ver qué pasa con la salud en cada uno de los signos zodiacales y comenzamos con Aries estás pasando por un periodo de prosperidad solo hay que ser prudente y no gastar más de lo que te puedes comprometer fácilmente porque puede ser que después necesites y ya no te alcance el dinero Tauro es una semana en la que el dinero se atorará un poquito así que es mejor gastar con mucha precaución para evitar sorpresas la situación se arreglará al final de la semana no te preocupes Géminis es momento de ser creativo con tus finanzas una opción es vender cosas que ya no te sirvan o comprar lo que buscabas usado puedes encontrar verdaderas ofertas de cosas que necesitas y no has podido conseguir cáncer la semana comenzó un poco lenta pero a partir de hoy miércoles la energía se liberará y te permite recuperar el tiempo perdido en tema económico ten paciencia pronto podrás cubrir tu cuota incluso superarla Leo hay buenas oportunidades para mejorar tus ingresos y la comunicación es el secreto para lograrlo pregunta por lo que estás buscando ya sea un trabajo nuevo o simplemente una oportunidad de hacer dinero adicional Virgo hay señales de que tu situación económica está un poco cambiando solo necesitas tener un poco de paciencia ya que pronto vendrá un mensaje que esto confirmará todo Libra es momento de tomar decisiones importantes en tu economía posiblemente estás considerando solicitar un crédito para poder invertir en algo la situación es ideal para hacerlo así que adelante Escorpión es momento de aceptar la ayuda de otra persona que quiera apoyarte para lograr tus metas no seas orgulloso ni desconfiado ya que esta ayuda no tiene condiciones y solo es porque te estiman y creen en ti Sagitario las finanzas han estado un poco lentas para ti así que es importante ser prudente en estos días para evitar gastos en exceso pronto va a mejorar la situación pero necesitas mantener tu buen humor para lograrlo Capricornio la situación económica está lenta y es importante tomar medidas para ajustar tus finanzas esta situación durará el mes que viene por lo que hay que ser prudente a la hora de gastar y usa lo necesario Acuario tu situación económica está pasando por muchísimos cambios algunos positivos y algunos no tanto al final todo será para bien pero en este momento se te recomienda concentrarte en producir recursos confiando en el universo Pisis hay mucha actividad económica en este momento en tu carta así que debes mantener un registro de tus gastos ya que te puedes confundir y pagar dos meses el mismo servicio muchísimo cuidado familia los quiero invitar al curso de astrología que impartiré que inicia este 14 de noviembre será en línea y tiene una duración de cinco meses comenzarás a aprender de lo más básico así que no te preocupes si no tienes conocimientos previos aquí yo te voy a enseñar de una manera práctica y también divertida todo lo que debes de saber de esta gran herramienta que es la astrología así que espero conocerte pronto y escríbeme a mis redes sociales para informes e inscripciones muchas gracias y nos vemos mañana jueves para ver cómo nos irá en la salud a los signos zodiacales esta fecha nadie la perdona y Eugenio Herbez me da mucha risa porque de hecho Alessandra sube la imagen a ver sí ni Eugenio sabe de qué está disfrazado porque está obviamente Alessandra de Jessie y él pues quién sabe de qué Luis Fons y hoy por hoy este Halloween fue de Mario Bros y ahí Jackie Bracamontes con todas sus sus peques y ahí quién está Zuria Vega Zuria Vega ay qué lindo maquillaje eso está padre cuando te hacen la mitad nada más se ve muy bien sí es como el jinete sin cabeza pero tiene un señor ahí arriba entonces está muy raro ahora sí que alguien me explique diría Eugenio Derbez sí exacto esa que Eugenio nos explique oigan y vean nada más el gran detalle que tuvo Anaí con una fan porque ella escribe y empieza a relatar que ya tenía su boleto pero que hasta ahí iba a llegar su sueño porque tenía el boleto para el concierto pero no le alcanzó para comprar para trasladarse a donde iba a ser el concierto y pues que creen que Anaí le preguntó por mensaje que de dónde venía que era lo que pasaba y pues yo creo que Anaí le pagó el boleto porque esta fan ahí estuvo y ella escribió son muchos mensajes pero la respuesta es sí para todos Ani es increíble y la amo cada día más qué lindo detalle además lo que más se le aplaude es que nos estamos entrando y eso a veces pasa con muchos que nos centremos por los fans que son ellos los que van a conocer lo que hacen porque Anaí en ningún momento ni platicó ni dijo ni nada a veces dicen que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la derecha Anaí ha tenido muchos detalles con mucha gente y lo ha hecho muy callada y eso siempre se agradece así es totalmente oigan por otro lado Eduardo Yañez comparte que va a poner una ofrenda a su mamá aunque no está acostumbrado a hacerlo sin embargo su mayor deseo es recordarla y honrar su memoria Eduardo Yañez confesó a la Cámara de Sale y el Sol que a pesar de no ser muy tradicionalista esta fecha de Día de Muertos tomó un significado distinto ahora que su madre ya no está eso lo hacía mi mamá ya no está con nosotros así que no ahora yo no pongo nada rezar todas las mañanas persignarme es así no no de verdad que no lo había pensado a lo mejor hasta pongo algo por mi mamá pero es que ella sabe que no me gustaba a mí ponerse es que si pones pastelito se enmiela se embarra te llena de moscas la ofrenda de Día de Muertos y las costumbres en México es lo que muchos países quieren y respetan como que puedes poner una vela prendo velas todos los días alguna bebida no no tomo algún platillo mexicano pues me lo como de Muertos Lalo exacto me lo como con cajeta bien rico y esta cultura del mexicano Lalo de celebrar el Día de Muertos que te parece está muy chida en todo el mundo la envidian la copian es una emoción muy muy atinada eso de festejarle a los muertos hacerles una fiesta en lugar de llorarles la persona que más añora es su madre María Eugenia Luévano quien falleció en febrero del 2020 y la recordó con mucho amor con mucho cariño con mucha tristeza de no haber compartido ciertos momentos que ahora que no está me llegaron y pensé que tendría que haber sido pero no fue pero en general muy feliz porque tuve una excelente madre y súper luchadora y me dejó un gran sabor de boca y a pesar de no ser fiestero y acudir a un Halloween Eduardo Yáñez disfruta más de la creatividad de los mexicanos en los desfiles me encantan los Halloween ¿de qué te disfrazas? a veces de Drácula ¿por qué Lalo? a veces ni me disfrazo sí, no, no pues no a mí me gusta mucho salir a la calle a verlos a ver todos esos disfraces y esa creatividad que tenemos los mexicanos para ese tipo de fiestas ¿no? el colorido la música los bailes todo lo que está dedicado a eso es muy padre soy Cleo Machuca y seguimos en Sale el Sol pues sí es que eso es lo que tiene esta tradición que es momento de recordar a nuestros a nuestros seres queridos que ya no están y justo las ofrendas es eso ponerles todo lo que les gustaba y ese es el contraste de como celebramos en México porque lo celebras no siempre pero en ocasiones cuando ya pasó un poco el dolor con alegría porque al poner el altar dices esto le gustaba a tal persona tomaba esto la fotografía lo recuerdas ya con cariño y pues con esta belleza de los colores y de todas nuestras tradiciones y por eso al mundo le llaman la atención que celebremos la muerte y hay quienes incluso se molestan porque pues sabemos que Halloween es una celebración de Estados Unidos pero pues a los niños y obviamente a todos nos gusta disfrazarnos no en México oye nosotros nos gusta todas las fiestas o sea si hubiera otra más la hacemos exactamente y bueno hablando de terror este si se hace presente en el escenario de la dama de negro una obra que ha estado en cartelera casi 30 años y que Ana tuviste algo yo fui un día y le dije yo fui pero nunca o sea si se siente la vibra de que algo va a pasar pero de ver no no yo le dije a Rafa Perrín oye y el perro de quien es arriba del escenario y yo lo veía correr y ladrar y me dijo cual perro te lo juro yo lo vi y no andaba como hoy andaba bien no andaba oigan este pues la verdad es que el video continúa presente y tienen que ver esta obra si no la han visto y este día de muertos se va a poner mejor a ver si ven al perro la obra de teatro más escalofriante esta hora con ustedes la dama de negro la dama de negro se ha convertido en un referente del teatro en México este día de muertos el elenco prepara funciones especiales es el actor Alejandro Tomasi quien nos confesó lo feliz que se siente de formar parte de esta apuesta que pronto celebrará 30 años en cartelera y si ya vienen los 30 años ya vienen los 30 años supongo que vamos a hacer un este un gran un gran evento y aquí en el teatro se han manifestado ha habido gente que se que se ha puesto mal pero no mal de que se muera no esto sino que como que se espanta se asustan se asustan no pero pues de eso se trata la obra a eso vienen a asustarse ya habló de los sucesos paranormales que le han sucedido durante las funciones de la obra en cierta ocasión yo volteé y vi a la dama de negro sentada entonces la saludé y nada más me volteó a ver y regresó la cabeza obviamente después pues yo fui y le pregunté a la delegada porque le dije oiga delegada usted estaba sentada ahí porque no me saluda porque nada más me volteé a ver me dice Alejandro yo siempre estoy abajo o sea yo no puedo estar ahí sentada y ahí no puede haber una silla porque ustedes pasan ahí constantemente entonces me quedé de a ocho Tomasi reveló que una vez en una de sus casas sintió una presencia extraña que le provocó escalofrío sí sí me abrazó me abrazó y se me pararon los pelos pero así se me puso la piel erizada y se enfrió la habitación como si fuera un congelador en una casa que yo me había cambiado y la estaba yo arreglando y de repente oí como unos mazazos en la pared y cuando me entré a la habitación fue cuando sentí esa como presencia que me abrazó o sea no podía ni siquiera mover los brazos pero enseguida me cambié de esa casa ya no me quise quedar ahí Alejandro Tomasi y el actor Fabián Patso invitaron al público a que asista a las funciones especiales que tendrán este fin de semana pues la dama de negro se ha convertido en una leyenda que merece ser contada estoy seguro de que cualquiera que escuche esta historia jamás jamás la podrá olvidar soy Omar Argueta sigue sale el sol bienvenidos al dragón de oro mutante permítame permítame tantito ahora sí esta mañana tenemos a dos nuevos rivales con sus creaciones más originales de la temporada más tenebrosa del año y solo uno de ellos llegará a la gran final de este viernes pero antes de conocerlos ya está aquí nuestro jurado él es un blogger de comida que viajó desde Rusia para dejarse sorprender por los platillos mexicanos Arti el Ruso bienvenido Arti nuestro siguiente juez es mercadólogo especializado en gastronomía le damos la bienvenida a Tonatiuh y Gereda bravo Tonatiuh bienvenido y como esta mañana nuestros dos participantes traen postres tenemos a nuestra querida chef especialista en repostería Linda Cherem gracias a Linda por estar aquí y ahora sí llegó el momento de conocer a la primer participante de esta mañana ella es Nayeli de The Adams House Coffee Nayeli bienvenida muchas gracias cuéntanos con qué van a competir ustedes bueno nosotros tenemos aquí un cementerio Adams es un bizcocho de nata bañado en tres leches cubierto de queso crema una salsa de sangre de frambuesa y un crumble de chocolate que es tierroso y tiene una sorpresa ¿no? este platillo a ver por favor chequense esto no se lo pierdan un cerillo ¿para qué será? ah caray wow muy bien váyanlo probando este jueces postres ¿y qué mensaje tienes para tu contrincante? bueno pues nosotros nos alimentamos de las personas que quieran competir contra nosotros así que suerte con ello pues como les decía nuestros jueces llevan un rato probando el postre del cementerio Adams pero antes de conocer su veredicto acompáñenme a conocer un poco más de The Adams House Coffee cura video el primer contrincante de esta espeluznante contienda es The Adams House Coffee es una cafetería temática estamos inspirados en la familia Adams oye ¿y cómo se les ocurrió esa idea? decidimos poner eso para que pues más gente con el mismo gusto venga a disfrutar de todos nuestros platillos de las pociones que vendemos de los postres y demás y ahora dinos con qué le van a entrar a esta competencia vamos a participar con el postre del cementerio Adams es un cachito de tierra exhumada del panteón Adams con unos cuantos huesos de los familiares les ponemos bizcocho musgoso ponemos un poquito de queso crema sangre de Adams que es mermelada de fresa pues ahora sí como quien dice asústame panteón en The Adams House Toffee sepultamos todos tus antojos ¿será este platillo el terror de los postres? descubranlo en el dragón de oro mutante ahora sí vamos a ver qué opina nuestro jurado arte y qué opinas del postre del cementerio Adams ay chicos me encantó ese postre yo soy amante de los postres nada más no sé no quiero determinar como ingrediente de este postre pero me encanta porque tienes que rascar 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 y pum me encantó sorpresas de sabores tonativos este postre superó tus expectativas me gustó muchísimo la verdad es que la presentación está excelente qué bueno que no me pusiste el hielo seco en el plato porque ahí sí me hubieras llevado al cementerio lo único es que a veces la presentación no debe competir con el sabor algunos dulcecitos o chocolates como que opacan caray linda cherem tómame en cuenta tu experiencia repostera me parece un postre muy vistoso muy lindo me hubiera encantado que la tumba fuera de chocolate para que fuera totalmente comestible me gusta que tenga muchas capas de sabor no me gustan tanto los dulcecitos de azúcar porque me parecen muy incómodos a la hora de morder pero en general está muy lindo está bien logrado muy bien pues vayan emitiendo su bote porque lo veremos más adelante pero es momento de darle la bienvenida al siguiente competidor doncella y en su representación está aquí Osvaldo con qué compiten y qué mensaje tienes para tu lugar hola mira competimos con nuestro postre ogro es un tronco de chocolate está relleno de una crema de pralina de pistache tiene una esponja de té verde té matcha y helado de chocolate utilizamos también tierra tierra de chocolate chocolate comestible buenísimo y la oblea que representa al ogro que está por ahí escondido porque no le gustan los finales felices es comestible pues vamos a ver un poco más de doncella café chéquense y ahora les presento al segundo contrincante de la mañana doncella café es la primer cafetería temática inspirada en cuentos de hadas órale qué mágicos y con qué van a participar vamos a presentar mi postre ogro nuestro postre ogro es un postre al plato ¿cómo que un postre al plato? a mí háblame en spanish carnal tenemos una salsa de base es una salsa de chocolate que está infusionado con limón amarillo y romero el tronco es un bizcocho de chocolate que tiene una ganache también de chocolate y está relleno de una crema de praliné de pistache tenemos una tierra que también está hecha de chocolate con un helado de chocolate y el musgo o lo que queremos simular como musgo es un bizcocho de té macha como ven pues para los amantes del chocolate es un postre que seguramente van a... ¡ah! pues sí se ve muy creativo y muy sabrosísimo como quien dice sí, la idea es esa justo de un postre que tengas diferentes texturas diferentes sabores diferentes elementos que al momento de integrarlos juntos en la cuchara y llevarlos a tu boca pues creen esta experiencia será una experiencia religiosa pero de sabor estamos listos jueces vamos por ese primer lugar porque doncella te hechizará el corazón saber chichi descúbranlo en el traón de oro mutante los jueces ya probaron el postre ogro de doncella vamos a ver qué opinan Arte Ruso ¿qué te pareció Arno? bueno no suelo comer lodo y pantano muy a menudo solamente de vez en cuando pero es el mejor pantano que he comido la verdad la única reservación este Shrek no sé si lo comí o qué comí de él ¿qué es lo que más te llamó la atención de este postre? que es muy complejo la verdad es que tiene muchas texturas varios sabores nada más ojo ten cuidado con combinar dos más tres aromas porque se pierde todo Linda Cheren ¿qué te gustó y qué no te gustó? a ver me encanta la presentación a mí me gustaría que te quedes en la mente con esto menos es más cuando pones cuatro aromas al mismo tiempo me pierdes y me llega a saber un poquito a humedad te salva que el relleno es delicioso el ganache es delicioso y que incluso el papel lo saborizaste el papel comestible ojo en casa el papel es comestible no se asusten todo es comestible está bastante rico y me gusta mucho la presentación muy bien pues llegó el momento de ver las calificaciones ¿cuántos puntos le das a ti? vamos con el primero de Adam's House Coffee bueno originalidad diez diez plus presentación diez y sabor nueve porque ese murciélago lo comí y no me gustó ok veintinueve puntos son a ti yo te voy a dar originalidad nueve sabor ocho presentación ocho veinticinco 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 muy bien yo soy la más sogra de esta mesa y para mí son veinticuatro veinticuatro puntos en general muy bien vamos con la segunda calificación ya la están tomando en cuenta en cabina ¿qué se lleva doncella? Arti bueno bueno ya me encantó diez diez de todo treinta puntos muy bien diez en todo tú qué dices mi querido Tana también mi primer diez de la semana originalidad diez sabor nueve presentación diez veintinueve veintinueve puntos está muy bien linda cherem nueve por aquello de la revoltura de sabores pero está muy rico en general ok veintisiete puntos ponga por favor en cabina el gráfico ¿están listos? vamos a ver quién pasa a la final de este viernes venga de ahí y es doncella café con ochenta y seis puntos muchas felicidades la verdad no estaban riquísimos no se pierdan mañana los últimos dos contingentes de la semana en el tragón de oro mutante felicidades continuamos con más aquí en Salento